Nosotros desde que empezamos a sembrar le nombramos el nacimiento de las fresas porque aquí se inició el cultivo y seguimos con esa idea del nacimiento de las fresas acá en este paraje. En el paraje El Horno, perteneciente a la Agencia Municipal de San Nicolás Quialana, en el distrito de Cimatlán de Álvarez, se encuentra un lugar muy especial bautizado por su propietario Anselmo Reyes Calderón como el nacimiento de las fresas. Don Anselmo, de familia humilde, es originario de este bello lugar que le fue heredado tanto a él como a sus ocho hermanos para que continuara con el gran legado del cultivo de las fresas. Proyecto que inició hace 40 años su padre, el señor Timoteo Reyes Castro, y su madre, la señora Aide Calderón López. Ya tiene un buen tiempo, aproximadamente unos 35 o 40 años que nos dedicamos al cultivo de la fresa. Fue mis padres, mi papá y mi mamá, que en paz descanse de mi padre, fue el que inició el cultivo. Sí, él fue el que empezó con el cultivo de la fresa. Tanto él como sus hermanos sienten el gran amor por sus orígenes y por esta tierra que los vionas, inculcando a sus hijos ese mismo sentido de amor y pertenencia a sus costumbres, buscando preservar el legado que su abuelo Timoteo les dejó. Es una familia completa, donde intervienen hermanos, sobrinos, tíos, todos participan en la producción, en el cultivo, la siembra. De hecho, ya mis hijos participan, mis hijos ya vienen a la siembra, a la cosecha también, y lo que tratamos de difundir es que produzcan un producto natural sin pesticidas y sin químicos. Esta fresa es orgánica, no tiene producto químico. Para el cultivo de la fresa, Don Anselmo nos platicó que lo primero es preparar la tierra donde se sembrará la planta durante el mes de mayo, después realizar el trasplante en el mes de agosto, debiendo esperar poco más de tres meses más para comenzar a cultivar este fruto. Una vez logrado, la colecta de estas deliciosas fresas inicia a partir de enero y en ocasiones hasta mayo, cuando tardan llegar las lluvias. Pues lo primero que hacemos es preparar el terreno. Preparamos el terreno en el mes de abril, mayo, junio, porque la plantación del trasplante de la planta se hace en julio y agosto. Sembramos en julio y agosto, trasplantamos la planta y esperamos otros tres meses más para empezar a producir la fruta. De hecho, la producción empieza en enero, ya en forma, enero, febrero, marzo, abril. Todavía en mayo, cuando dilatan las lluvias, todavía seguimos cosechando. Derivado de la falta de agua en la zona, tristemente su familia se ha visto en la necesidad de disminuir la siembra. Sin embargo, gracias a su esfuerzo diario, han logrado salir adelante y hoy en día buscan nuevas alternativas para poder preservar este oficio. Cada año varía la superficie que sembramos. Si lo más que ganamos sembrar son como 7.500 metros cuadrados. Si a veces menos, como ahorita tenemos poco, es aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados lo que estamos sembrando ahora. Porque aquí también nos enfrentamos al problema de escasez de agua. Si ya nos está pegando la escasez del agua también. Don Anselmo dijo sentirse muy orgulloso de que cada fin de semana decenas de oaxaqueños los visiten y se enteren del gran trabajo que han venido realizando desde hace varias décadas. Pues gracias a eso, los visitantes pueden conocer el proceso de cultivo y sentirse más cerca de su tierra. El producto se vende acá nada más, aquí se termina. De hecho, aquí se termina de vender lo que se da. Nos visita mucha gente cada año. Cada año vienen personas. Si la entrada es gratuita y pueden ver la planta, muchos vienen a conocer la planta de fresa, que no la conocen y vienen a conocer la planta de la fresa. Hoy en este pedacito de Oaxaca, el señor Anselmo y su familia luchan por preservar el legado de Don Timoteo a través del cuidado de la tierra y la conservación de sus raíces. Las puertas están abiertas, es más porque no hay puertas. Que la gente nos visite y que sigan visitándonos como siempre y nosotros trataremos de seguir con esta tradición que ya se volvió una tradición acá en San Nicolás. Te agradecerle a las personas que cada año nos visitan y a los que también por primera vez nos visitan.